Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy sobre SEO quiero compartir el consejo de paciencia, contenidos de calidad y creación de comunidad. Paciencia, porque si somos una página web recién creada, el que Google y otros buscadores nos tomen en cuenta como página relevante de cara a conseguir un buen posicionamiento no será algo precisamente rápido porque no tenemos un histórico que nos avale, con lo cual mientras vamos creando contenido de calidad el cual vaya indexando los buscadores y se vaya formando una comunidad de usuarios en torno a otros contenidos que lo voten más o menos recomienden y compartan y sobre todo que dejen comentarios, lo cual se valora muy positivamente de cara a Google, no será algo rápido ni sencillo. Buscar también, aparte, soluciones corto plazistas con políticas de conseguir enlaces un poco agresivas o publicación masiva de contenido de una forma un poco natural en el tiempo, también nos llevará a recibir penalizaciones, con lo cual si somos nuevos tenemos que tener un histórico, no tardaremos menos de seis meses, un año, en tener resultados de cara a cambio de posicionamiento. Si somos una página web con tiempo hay que tener en cuenta también que si realizamos cambios bruscos en la formación de nuestra web, en la forma de publicar, en cómo manejamos las urls dentro de nuestro site o los intercambios o los movimientos de enlaces dentro de las páginas de nuestro sitio, si hacemos esos cambios bruscos en una página con un histórico en Google, también en el corto plazo podemos vernos un poco truncados y con malos resultados de cara a SEO, porque a los buscadores no les gustan los cambios bruscos, pero en el medio plazo, si los cambios son a positivo, si son para crear más contenido, si es para tener un código más limpio, para que la página web vaya más rápida y el usuario permanezca más tiempo en nuestra página web comentando, participando y compartiendo, eso vendrá muy bien de cara al posicionamiento. Todas esas prácticas que os comento no son cortas de realizar en el tiempo, para que la larga cola de muchos contenidos se tomen con buen posicionamiento en nuestra página web requerirá tiempo en un ritmo de publicación constante. La creación de comunidad y, sobre todo, una comunidad con un elevado entrelazamiento con nuestros contenidos, que sean parroquinos y habituales, de dejar comentarios y participar en la conversación que creemos en nuestra página web no será algo tan fácil ni rápido, con lo cual recomendaros ingresadamente mucha paciencia, creación de contenido de calidad y, por supuesto, lo más importante es crear una comunidad de usuarios reales que se sientan identificados con la marca y con lo que hacemos y con la calidad de nuestros contenidos. Espero que el consejo del vídeo de hoy os haya gustado. Si es así, por favor, un like, un me gusta, me viene muy bien para posicionamientos. Si dejáis comentarios y compartid, ya ni os cuento. Y para seguir la conversación, por supuesto, me tenéis en redes sociales y nos vemos en el vídeo de mañana.